Y desde una de las salas del Centro Cultural Caja Real, donde está la exposición que en este momento ustedes están viendo, dentro de la gran exposición que se llama El Arte y la Paz, como parte de la Vinal Internacional de Pintura. Y les digo que desde aquí estamos dándoles la bienvenida al Semanario de Conciencia Universitaria, porque queremos seguir invitándolos a que asistan, a que aprecien, a que disfruten, a que conozcan la escultura y la pintura que la Universidad, a través de la Vinal Internacional de Pintura, les está ofreciendo en este Centro Cultural del Centro Histórico. Vengan, por favor, de 10 de la mañana a 7 de la noche en la denominada Caja Real, que usted ya conoce. Y desde aquí les vamos a informar todo el acontecer de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en este espacio informativo de cada semana. Como siempre, les recordamos las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. ¡Arrancamos! Venga a la Caja Real a conocer un poco de los artistas que se presentan en esta Vinal Internacional denominada El Arte y la Paz. Y les quiero platicar que ya en el anterior noticiero les comenté los aniversarios de tres facultades, pero ahorita en este momento queremos platicarles del aniversario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, una entidad que ofrece seis carreras de nivel licenciatura, la más reciente es la de veterinaria. Y les platico esto porque cumplió también 45 años y se llevó a cabo una ceremonia oficial en ese plantel, ubicado en Palma, en Villa de la Palma, allá rumbo a la carretera Matehuala. Y ahí se dieron cita maestros, alumnos, los líderes sindicales de esta universidad, que por cierto son dos maestras reconocidas, quienes encabezan a estos gremios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ahí se entregaron reconocimientos, fue una ceremonia muy emotiva. Compañeros administrativos, juntos hacemos la universidad. Esta universidad no sería lo que es el trabajo que es el punto de todos. Una universidad que, como se diría es de enero, cumpliendo 95 años de autonomía, pero que tiene muchos años atrás de existencia como espacio educativo, y no conozco los nombres, y que lo más importante que tiene es gente que trabaja día a día, cada uno de las áreas, sus maestros, que de alguna manera, por ejemplo, hacen de los jóvenes, que también son gente, las mejores personas, los mejores profesionistas. Por eso muchas gracias a todos por esa labor que desempeñan cada uno de su espacio, y que hacen y han hecho de esta facultad la gran facultad de los lunes y de 30 años. Hemos pasado tiempos difíciles de la facultad, ya José Luis habló de la historia de la facultad, también la facultad pasó tiempos difíciles hace dos años, pero ahora esos tiempos difíciles han convertido en grandes oportunidades para los jóvenes, para sus profesores, para todos los que trabajan. Lo digo y siempre lo estoy comentando, la facultad de más compañeros firma, año con año, y qué significa que está trabajando, que sus profesores, sus investigadores, están generando nuevas propuestas, están generando nuevas alianzas con otras instituciones, para proporcionar desarrollo, para proporcionar avance y para hacer de nuestros alumnos que estén cada vez mejor enseñados y cada vez adecuados a ese avance en la ciencia y la tecnología y el desarrollo del campo, como lo hace esta facultad. Los seis programas que tenemos son de buena calidad, están rectos, la economía, en lo que corresponde a esos números que hace de nuestra universidad una universidad, corresponde una universidad que trabaja y una universidad que enfrenta retos y lo resuelve. Por eso es un gusto estar en este cumpleaños, en este aniversario de nuestra facultad, y reconocer a los que han hecho y siguen haciendo de esta la mejor facultad de la economía veterinaria de nuestro país. Felicidades, enhorabuena, y la verdad es que en nuestra universidad, la rectoría, por mi parte, hace lo posible y lo imposible por apoyar a quien trabaja, y la facultad siempre trabaja. Felicidades nuevamente por este mensaje. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y felicidades a los que recibirán este día su reconocimiento y a los que no, los agundimos. Por eso permanece y por eso que son de ser bien. Felicidades nuevamente, enhorabuena, por el 25 años de nuestra facultad de Derecho. Vale la pena que acuda y conozca parte de la obra escultórica, porque también hay pictórica, de esta exposición en la Caja Real. Y también le quiero platicar a usted que la facultad de Derecho estrena nuevos espacios académicos para toda la comunidad de más de 3.000 alumnos, que en esta ocasión les platico, o les recuerdo más bien, porque a lo mejor algunos de ustedes ya saben, la facultad de Derecho ofrece dos licenciaturas, Derecho y Criminología, y en el marco de su semana académica inauguró estos nuevos espacios. Estamos muy contentos de que, gracias a la gestión de los representantes estudiantiles, la facultad de Derecho tenga un espacio más. Y el agradecimiento es que el señor rector, que siempre ha apoyado a la facultad de Derecho, ha estado en el crecimiento, apoyando constantemente a los jóvenes, a los programas de estudios, nos ha hecho la observación que nos van a dar ya pronto en nuestro edificio de Criminología. Él está haciendo todo lo que está de su parte. Es una cuestión de recursos de índole federal, que tienen ciertas programaciones, pero se va a dar y tiene todo el apoyo para aquí, para la facultad de Derecho, para los estudiantes. Siempre está muy atento de lo que pasa por acá. Nos ha preguntado cómo se ha llevado a cabo esta semana de Ecología, y yo le comento que es un tema nuevo, donde todos estamos involucrados, donde todos somos parte de este ambiente. Competimos contra el Derecho Penal, contra el Derecho Civil, que han sido parte fundamental del Derecho, de la enseñanza del Derecho. Pero los nuevos paradigmas de la sociedad nos llevan a estudiar otras ramas del Derecho. Ecológico, el Derecho Empresarial, y todas las ramas que se van a ir abriendo. El señor rector nos ha manifestado todo su apoyo para la Facultad de Derecho, y no nos vamos a ir creciendo en el tiempo, donde los chicos van a tener la reflexión. En realidad, agradecer también la presencia del arquitecto Manuel Fermín, que siempre ha estado también siguiendo, de cerca o de lejos, la dinámica y cómo se ha ido desarrollando esta semana de Derecho. Los desafíos del medio ambiente, ¿no? Y justamente nosotros, en lo particular, Toño Valerio y yo cuando fuimos a hablar con el señor rector, le planteamos que este espacio pudiera aprovecharse y pudiera quedar como algo simbólico después de esta semana, en la que todos y cada uno de ustedes y de nosotros hemos estado participando. Hemos visto que ha costado también hablar del medio ambiente, ¿no? No es tan fácil, porque no estamos tan acostumbrados y porque también implica cambios de mentalidad, cambios de cómo vemos a nuestro medio ambiente. Y justamente queremos que este espacio quede como algo simbólico para recordarnos que debemos de tomar nuestras decisiones y que nuestras actuaciones de día a día sean menos, que perjudiquen menos a nuestro medio ambiente y que nos sintamos parte del mismo. Como decíamos en la inauguración, debemos de cambiar nuestra forma de ver a la naturaleza, debemos de sentirnos parte de ella y creo que justamente estos espacios no van a cambiar, no van a hacer que haya menos contaminación, tampoco se trata de eso. Se trata de que desde lo cotidiano nosotros vayamos cambiando nuestra forma de ver, de vernos en el mundo. Y esta obra pictórica de Colombia también los espera para que vengan a conocerla. Y como cada año, el rector de esta casa de estudios en el maestro en arquitectura, Manuel Fermín Villar Rubio, dio el banderazo de inicio a las preinscripciones para que todos los interesados vengan al edificio central e inicien de inmediato la primera etapa para que puedan entrar a una de las 100 carreras que ofrece esta casa de estudios. Inició el proceso de preinscripción para aspirantes a las carreras de nivel licenciatura para el ciclo escolar 2017-2018. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, observó el proceso de arranque en la División de Servicios Escolares del edificio central, para constatar que todo funcione correctamente y que las actividades se lleven a cabo puntualmente. El proceso de admisión se realiza de manera eficaz para brindar a los aspirantes al mejor trato y que reciban la información necesaria, pues cuenta con la Norma Internacional de Calidad ISO 9001. Actualmente, no es necesario trasladarse a la capital para realizar trámites si la carrera no se ubica en su campus. Pueden llevar a cabo todo el trámite desde el campus más cercano y sólo cuando acudan al examen realizar los gastos del viaje. Es de suma importancia informarse y cumplir cada trámite en los tiempos y fechas establecidos. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí actualmente cuenta con 100 carreras a nivel licenciatura y una en técnico superior universitario, distribuidas en 15 entidades académicas. En la capital del estado, con 66 opciones educativas y en el interior, se distribuyen estratégicamente en los municipios de Matehuala, en la Coordinación Académica Regional Altiplano, cuya oferta se compone de 6 licenciaturas para atender la zona altiplano. Río Verde, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, donde se imparten 7 licenciaturas. Ciudad Valles, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, que ofrece 7 licenciaturas y una de técnico superior universitario. Tamazunchale, en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, con 4 licenciaturas. Salinas, en la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, con 3 licenciaturas. Si ya acabaste la preparatoria, inscríbete para el examen de admisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ven al edificio central. Y la Caja Real tiene una exposición permanente de obra. En este momento les estamos mostrando una copia de uno de los incunables que es tesoro de esta Casa de Estudios. También pueden venir y conocerla y sobre todo apreciarla de cerca para que conozcan qué es un incunable. Yo tengo más información luego de estos anuncios. Calidad, equidad y justicia. Respeto y tolerancia. Calidad, equidad y justicia. 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 Responsabilidad social Y para los egresados de la facultad, la hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación, les espera el posgrado que se llama Maestría en Innovación Comunicativa para las Organizaciones. Las inscripciones ya están abiertas, es decir, la convocatoria ya está libre para que puedan accesar a este posgrado. La Facultad de Ciencias de la Comunicación tiene más de 1.500 secretarios, así que acudan de inmediato a solicitar informes. Entonces, este posgrado tiene un perfil de investigación, pero está orientado hacia las organizaciones. Acudan de inmediato. Y para esta tercera generación, bueno, la convocatoria está abierta a cualquier interesado. Pueden hacer sus trámites de ingreso, el número de personas que lo deseen. Y aproximadamente se aceptarán unos nueve candidatos, dependiendo de las líneas de investigación, porque también de ello depende la asignación de los tutores de tesis. Entonces, bueno, dependiendo de las líneas, pero el promedio será entre ocho y nueve personas las que se acepten. Va a llevar a cabo una sesión informativa para que todos aquellos que están interesados en cursar este programa y que tengan dudas acerca de los horarios, que tengan dudas acerca de cuáles son las líneas de investigación, cómo pueden trabajar todas estas líneas, o cómo pueden abordar su interés en la innovación comunicativa desde el punto de vista científico. Es lo que estaremos abordando ya con profundidad durante esta sesión informativa. La llevaremos a cabo a las siete de la noche para que haya un poquito más de tiempo, porque sé que muchos profesionales se encuentran ahorita elaborando. Entonces, ahí es donde daremos detalles ya muy específicos sobre el núcleo académico básico, sobre cuáles son las temáticas que pueden abordar, sobre cómo pueden, alguna idea que ellos tengan de su investigación, pues traducirla a un protocolo de investigación. Cuáles son todos los requisitos administrativos y académicos que deben de cubrir, las fechas en que deben más o menos de considerar para que tengan todo el tiempo para hacerlas. Bueno, justamente la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones, pues no erradicar, digamos, como el estigma de la profesión únicamente hacia los medios de comunicación, sino ampliar todo el panorama de todos los empleadores, tanto del Estado como de la región, hacia otras áreas en las que la comunicación también es parte vital de sus procesos productivos. Entonces, bueno, sí nos ha ayudado, digamos, el hecho de que exista el programa de maestría dirigido a las organizaciones, y bueno, pues los estudiantes también están haciendo una labor importante, al llevar todos estos conocimientos a las instituciones u organizaciones en las que están desarrollando su investigación, pues justo con esta intención, que bueno, pues se amplíe el panorama de trabajo de los comunicólogos, y en el mejor de los casos que se fortalezca muchísimo esta otra área de la carrera, que son las organizaciones públicas, privadas, sociales, como lo dijo el doctor Ávila, no únicamente las empresas, no solamente la industria, no solamente el sector industrial, que sé que en nuestras ciudades, pues uno muy fuerte, pero bueno, pues hay diversos tipos de organizaciones, entonces también ahí hay otro estigma que erradicar, que la comunicación organizacional únicamente es para las empresas automotrices, o sea, es en realidad para cualquier sistema organizado, formal, informal, social, de cualquier tipo, de cualquier tamaño. Y esta pintura que les estamos mostrando, nos viene ahora sí que como anillo al dedo para platicarles la importancia del trabajo de los psicólogos ante una sociedad tan convulsa, donde lo que se aprende en las aulas ya no es suficiente ante precisamente esta realidad. Estos señalamientos los hizo la maestra Xochiquetzali de Lira, de la Facultad de Psicología, pero mejor escuchémosla. Gracias, gracias a ustedes también por la oportunidad de compartir esta serie de actividades que estamos realizando. Para mí fue importante también abrir un espacio y darle formalidad al trabajo que están realizando los jóvenes estudiantes. Fue a propósito de una materia, el cierre de una materia, en la que durante el semestre estuvimos trabajando a través de ensayos, de los cuestionamientos, de las interrogantes que los jóvenes iban abriendo o frente a las cuales se encontraban respecto de los temas o conceptos que estábamos revisando. Hicimos análisis de textos específicamente psicoanalíticos, de autores, de psicoanalistas, que están pues reflexionando sobre las posibilidades y las condiciones actuales de la clínica o de la psicoterapia específicamente. La materia se llama Psicoterapia Dinámica con Adultos. Fue, pues, centrar a un vórtice de cuestionamientos, el darnos cuenta de qué es lo que los jóvenes están enfrentando directamente en sus prácticas, la aplicación del conocimiento en los escenarios de prácticas que la universidad, que la facultad específicamente ofrece para ellos. Y, pues, empatar o tratar más bien de encontrar un camino, una vía a través de la escritura, el cuestionamiento puesto en palabra, escrita, de la práctica y los textos que ellos están leyendo. Lo interesante de la actividad es que nos dimos cuenta que nos falta mucho material, nos falta seguir estudiando. Dimos cuenta también de una diversidad de intereses y de estilos muy interesantes respecto de la psicoterapia, de la visión o de la postura con la que cada uno abstrae la cuestión o la cualidad de lo psicodinámico. Y, pues, ciertamente fue, desde mi punto de vista, y no es porque yo haya sido la coordinadora, fue un evento que creo que sí dio cuenta de un trabajo que se hizo de manera muy formal. Y otra psicóloga, pero ahora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, durante una visita que hizo y en una charla que dio a alumnos y maestros de esta casa de estudios, ahí señaló enfática la necesidad de que las universidades transformen sus modelos educativos a acordes a los tiempos actuales. Bueno, mira, lo que ocurre es que tenemos una época de mucho cambio en todos los niveles, tanto en el nivel de interacción personal, de desarrollo, de innovación, y, bueno, las universidades necesitan transformar sus modelos, necesitan transformar sus modelos educativos, y esto obviamente conlleva un cambio en la forma de entender la docencia y lo que se pretende enseñar a los estudiantes. Tradicionalmente he sido muy concentrada en aspectos disciplinares, o sea, de las diferentes materias, y muy en el enfoque en conocimiento. Cuando viene todo el aspecto de competencias, se transforma y dice, no, es que hay que aprender a hacer, pero queda otra parte. Esa parte del hacer, pues más o menos la estamos llevando. Nos queda el aspecto de todo lo que son valores, todo lo que son creencias, que es lo que se llaman las competencias transversales, o las competencias para aprender. ¿Cómo enseñar a una persona para aprender a lo largo de la vida? Y es la cosa más difícil porque son aspectos que no están muy estudiados. Informes del UNESCO te dicen que básicamente es psicología, pedagogía, los que han estado abordando estos temas. Y eso es lo valioso del proyecto que traen aquí en San Luis Potosí, que están abordando un área que se ha mostrado como de gran dificultad en los diferentes países. ¿Cómo hacerle para lograr que una persona se enamore, se motive del aprendizaje? Y eso es lo que voy a tratar de ver aquí, un poquito de cómo entienden los profesores mexicanos, el aprendizaje, la enseñanza, y algunos mitos que hay por ahí. Y entonces yo creo que ahorita que platicaba con el maestro Ricardo, hoy es un trabajo increíble el que están haciendo, y más valioso todavía porque el trabajo entre instituciones en una red tan amplia como la tienen ellos es muy difícil. Son pocos los trabajos que existen de esas dimensiones. Una característica de nosotros, tenemos grandes dificultades para trabajar en colaboración. Y de veras, mis respetos para todo el esfuerzo que están haciendo, tratando de aterrizarlo en un instrumento que hasta la fecha donde yo conozco no existe. Y creo que van por muy buen camino, pero hay que darles tiempo y los recursos para que lo logren. Más tesoros de esta Casa de Estudios en la exposición permanente, que está abierta los 365 días del año en la Caja Real, para que usted venga y conozca un poco de la historia que tiene esta Casa de Estudios. No se vaya, regreso con más información. Calidad, equidad y justicia. Calidad, equidad y justicia. Gracias por ver el video. Respeto y tolerancia. Responsabilidad social. La Agenda Ambiental, un programa transversal de esta casa de estudios, es una entidad que ofrece cursos de capacitación y servicios diversos para mejorar los procesos productivos sin menoscabo del deterioro ambiental, que por cierto ya está afectando y lo vemos en el cambio climático. Les platico todo esto porque maestros de ahí nos vinieron a platicar sobre la actividad que se organizan cotidianamente en esta casa de estudios. Bueno, la Agenda Ambiental es una entidad universitaria que lo que busca es generar una sinergia en el cuidado, protección del medio ambiente. Contamos con una gama de expertos en diversos temas y nuestra intención como parte de la Agenda Ambiental es generar propuestas académicas para que puedan integrar la perspectiva ambiental en las labores académicas, las profesionales de los universitarios, de toda la comunidad universitaria, alumnos, administrativos, profesores obviamente, pero que también tenemos algunas actividades que están abiertas al público para que ellos puedan también ser parte de esta sinergia de colaboración como universidad que está comprometida con la sociedad. Bueno, pues tenemos muchas actividades para este semestre, en general para todo el año, y una de las que marca nuestras actividades como evento especial es la colaboración que tenemos que ya va a cumplir 10 años con el ITT en Colonia, Alemania. Nosotros tenemos el posgrado multidisciplinario en Ciencias Ambientales que fue uno de los primeros posgrados multidisciplinarios en el país. Y bueno, este posgrado tiene ya 10 años celebrando esta colaboración por lo que tiene una maestría de doble titulación y de hecho, pues bueno, está abierta la convocatoria para que las personas que estén interesadas en participar puedan asistir a la agenda ambiental, dejar los papeles para que puedan inscribirse porque la convocatoria está abierta tanto para la maestría nacional como para la maestría internacional y para el doctorado que abre en el 2019. Y en este momento les estamos mostrando obras o más bien óleos monumentales que forman parte de la exposición El Arte y la Paz que se encuentra en los recintos del Centro Cultural Caja Real para que usted nos acompañe, para que los disfrute, para que haga un recorrido y se lleve algo para su espíritu, para su cultura, para su conocimiento. Está abierta todos los días de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Venga, aquí los esperamos. Gracias a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer la presencia del licenciado Armando de la Silmas, el presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Muchas gracias Armando por acompañarnos y por que sigamos colaborando en el estado como siempre estamos haciendo. Agradezco la presencia del señor Valvo Leymar, de la Universidad Cultural de la Comunicidad de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Al doctor Morva Párarico, que es un licenciado. Muchas gracias por permitirnos tener esta exposición suya aquí en este Centro Cultural de nuestra Universidad. Alejandro Reina García, muchas gracias por estar aquí con nosotros también y por colaborar también en este proyecto. Desde luego a la licenciada Cintia Vallevil, que fue a la edición de Cintia Vallevil. Muchas gracias, Cintia, por este proyecto público-olíctrico. El licenciado José Luis Rodríguez, director de la Galería 1010, muchas gracias también al presidente de la Nación Mexicana y doctores de Artes Plásticas, a directores y funcionarios de nuestra universidad, a todos los invitados que están presentes esta noche, muchas gracias por estar aquí. Y la Universidad de Córdoba de San Luis Potosí tiene tres funciones principales en su objetivo como universidad, la docencia, la investigación y la extinción de la cultura. En esta última función es donde de alguna manera nos toca y queremos transmitir a los universitarios, pero desde luego a todos los potosinos, cultura, a través de exposiciones como la que vamos a inaugurar el día de hoy, a través de la música, a través de la danza, a través de exposiciones múltiples que tiene nuestra universidad y en esta ocasión me da mucho gusto que nos unamos los galeristas, los dueños de la colección, los artistas que exhiben y desde luego nosotras y que seamos parte de este evento que tiene por nombre el arte y la paz, siendo una bienal de artes plásticas que tiene que ver con la pintura en nuestro país, desde luego en San Luis Potosí, en relación a dos países, a Cuba y a Colombia. Y hemos llegado al final de una emisión más del Semanario Informativo con Ciencia Universitaria, aquí al lado de esta figura que representa a ese pintor español, más bien artista español, Salvador Dalí. Lo invitamos a que visite esta exposición, no me dejaré o más bien no me cansaré de reiterarle esta invitación. Venga y aprecie, esa es la palabra, aunque la repita muchas veces, de eso se trata, que venga y se llene los ojos del espíritu artístico de cada uno de los pintores que nos mostraron cada una de las obras pictóricas y escultóricas que están listas para que usted venga y las conozca en el Centro Cultural Cajarreal. También les recuerdo a los aspirantes que está abierta ya la preinscripción para que inicien los trámites, los primeros para que ingresen a una de las 100 carreras que ofrece esta Casa de Estudios. Soy Ernesto Anguiano y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!